¿Qué tal amigos? Por aquí saludándolos, su amigo José Torres, nuevamente con otras recetas buenísimas para ustedes, ¿ok? Ahora les traemos una receta buenísima con el nopal y la sábila para el diabetes, la número uno que yo conozco y de las mejores, que ya se las ha dado, pero para todos los seguidores nuevos y aprovechando ahorita que nos están dejando subir estas recetitas, para la colitis también, el nopal y la sábila de lo mejor, para el gastritis también. Vamos a usar la papaya con la sábila para el gastroesofágico, para la acidez, para las úlceras, para el estreñimiento, para algerir la comida, para todo eso, para bajar de peso y vamos a usar otra receta con la semilla de la papaya también, para las lombrices y para el estreñimiento y para todo eso. Buenísimas, ¿ok? Empezamos con las de las mejores. Porque te quiero, mi amor, sería el esclavo de tus besos y tu prisionero, sería tu perro y tu gato, sería todo lo que fuera por tu amor. Te amo, mi amor. Ok, aquí bajito para empezar nosotros, ¿ok? Vamos a empezar, bueno, vamos a empezar de esta manera, de esta manera, de esta manera. Ok, así, y vamos a empezar a echar la sábila. Ahorita vamos a usar también la de la semilla de la papaya. Ok, y vamos a empezar a echar el nopal. Lo puedes partir a tu gusto como tú quieras, ¿eh? Yo voy a echar un nopal enterito. Un nopal enterito. Y vamos a echar, yo voy a echar, bueno, medio litro de agüita. Y en ayunas te la vas a aventar. En ayunas, diario. Ahí está. Y ahorita vamos a usar, y vamos a usar ahora el de la semilla. Esto es lo que tienes que hacer diario para el diabetes. Diario, de lo mejor. Para bajar el azúcar, todo eso, para controlar el azúcar. Para que estés súper bien, ¿ok? No hay mejor remedio que los remedios naturales. Mira. Así como lo ven. Mira, toda esta babita es la mera buena. De verdad. De lo mejor. Y sabe rico, ¿eh? La babita, todo eso. Uh, me encanta. Ok, nos vamos ahora con el de la papaya. Bueno, vamos a sacarle la semilla para hacer uno con la semilla también. Vamos a sacarle uno con una cucharada de semilla. Ahí está. Ahí está. Vamos a sacar esa. Esta la vamos a guardar aquí. Vamos a pegar unos trozos de... Bueno. Voy a usar esto aquí. Si es mentira, lo siento. Lo lamento. Ok. Entonces vamos a pelar unos trocitos de... Papaya. Unos trocitos de papayita. Se me olvidó el... Se me olvidó el pelapapas, pero... Uy, 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 uy. Pero aquí lo pelamos de boja. No le hace que se lleve un trocito de carne. No pasa nada. Y quedó perfecto. Ok. Entonces pelamos unos trocitos de papaya. Los que tú quieras usar. Depende de cuánto quieras usar. Ok. No pasa nada. Unos trocitos de papaya. Seguimos usando así, de esta manera. Eso es para el gastroesofágico, para la acidez, para las agruras, para... A ver, está la cucharita, la cucharita. Para aligerir la comida, para poder comer más. Se eligiera la comida más rápido. Vamos a usarlo igual. Y este es para todo eso. Ok. Vamos a usar igual. Vamos a echarle un poquito de agua. Para usar otro poquito para... Para la... El de las semillas. Ok. Le empezamos a dar matarle. Y así, que facilito es. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta hacerse un juguado y andar bien de salud siempre? ¿Qué les cuesta? Nomás andar tomando... Ya saben qué es lo que toman ahí. Lo que tienen ahí facilito. Ahí lo agarran y se lo toman y ya. Yo les recomiendo que mejor se hagan estas cositas, mira. Y no hace daño lo natural. No hace daño. Ya le doy un pegue aquí al... Al nopal con la sábida. Le doy un pegue aquí a la... A la... A la papaya con la sábida. Y sabe sabroso, ¿me entiendes? Ok. Fácil. Esas recetas. Ahora. Podemos hacer uno. Perdón. Se lo tire aquí. Ahorita lo jodamos nosotros. Perdón. Vamos a hacer uno con las semillas. Bien facilito. Echa las semillas ahí. Bien facilito. Fácil, fácil. Y este es para las lombrices. Y para aligerir la comida también. Fácil, fácil. Con las semillas de... Con las semillas de la papaya. Ahora que quede bien molidita. Yo ya voy a empezar a hacer los diarios. De verdad que no lo estoy haciendo. Estoy comi, 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 comi. Con esto y frillazo. Ya voy a empezar a hacer los remeditos esos. Para bajar la pancita. Porque está carajo. Está carajo. Háganse los diarios para el diabetes. De verdad que les recomiendo el nopal con la sábila. Es de lo mejor. Para controlar el azúcar. De verdad. Buenísimo. La papaya con la sábila para el gastrofágico. Para que ya no sienta sacar las agrodotas y todo eso. De verdad. Mira. Y aquí está el otro. Este está súper fácil. Este lo tienes que colar. Lo tienes que colar. A mí se me olvidó el colador. Lo tienes que colar. Y a darle un pegue para adentro. Lo tienes que colar ya. Se ve mal aquí que ando escupiendo la semilla. Se me olvidó el colador. Ustedes tienen que colarlo. Y tomarse un vaso en ayunas. Diario. ¿Qué? Para la lombrices. Para algerir mejor la comida. Todo eso. La papaya. De lo mejor. Con la sábila. Y pues. Ya saben. El nopal. Con la sábila. Es de lo mejor. Es de lo mejor. Para el diabetes. Yo siempre le he dicho. Que es el número uno. Sale. Cuídense mucho. Soy su amigo José Torres. Les mando un abrazote. Y gracias por seguir compartiendo mis recetas. Y. Y pues vamos a seguir mientras. Nos den permiso ahí. Mientras se pueda. Sale. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y estas fueron las recetitas. De este día para ustedes. Adiós. Chao. Chao.